Música Ciudad Juárez, Chihuahua, un juez vinculó a proceso penal a Cristian Omar G. Zed, de 25 años, acusado del delito de violación sexual agravada en perjuicio de su hija biológica. Foto, Fiscalía con base a la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el pasado 3 de marzo, cuando este sujeto aprovechando que se quedó al cuidado de la menor, la violentó sexualmente en diferentes modalidades. La madre de la niña se dio cuenta ya que la propia víctima le comentó lo que su padre le había hecho, por tal motivo acudió a presentar la denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer. Por este sentido, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva y fijó tres meses para cierre de investigación, en esta nota, Chihuahua, Ciudad Juárez, abuso sexual, violación hija detenido, vinculación a proceso menor de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!